Es un tema que ya el año pasado habíamos abordado, a fin de año se nos terminó el periodo y este año largamos muy tempranamente ya en febrero trabajando en comisión justamente con los nuevos concejales porque hubo justamente a fin de año un cambio de concejales por la elección del año pasado y bueno, también nosotros tuvimos, nos presentó un joven de General Cabrera una propuesta, Felipe Dadón él también estaba interesado, él con un grupo de amigos en que se pudiera armar un parlamento joven y bueno, entonces un poco en conjunto con Felipe y otros chicos, bueno, le dimos un formato por decir a una ordenanza que la fuimos adaptando obviamente porque nosotros ya el año pasado veníamos viendo distintas ordenanzas de distintas ciudades, distintas localidades y había que adaptarlo a Cabrera y bueno, fue un poco bastante amplia en sí la ordenanza porque el objetivo es tratar de abarcar a toda la juventud entonces simplemente limitamos de tal edad a tal edad, de 15 a 25 por ejemplo y no solamente chicos que estén escolarizados sino también jóvenes que tenemos muchos jóvenes que han querido participar que por ahí o han terminado ya el secundario o están trabajando y no están en la parte escolar, así que bueno, hemos visto mucha participación Bueno, hablando de participación hubo muchos chicos que quedaron afuera pero eso no significa que puedan participar solamente 11 personas van a representar las voces de todos los jóvenes de General Cabrera que quede claro eso, ¿no? Sí, sí, justamente eso, nosotros como hoy los concejales somos 7 pero obviamente queríamos que el parlamento era un poco más de número, por eso pusimos 11 y justamente eso, como decía recién, algunos chicos en sí fueron seleccionados en las distintas, en las dos instituciones secundarias que bueno, porque de alguna forma tienen algunas materias en el secundario de la parte cívica entonces ellos de alguna forma quieren participar entonces algunos venían seleccionados ya del colegio ellos se autopostularon, no es que los profesores los seleccionaran ellos cada uno quiso participar entonces algunos venían seleccionados y otros, como decía, se hizo como una consulta web puntualmente de todos los que querían participar justamente eran chicos algunos que ya están siendo universitarios otros como 2 o 3 que están en la parte son chicos que han terminado el secundario y están trabajando y bueno, quieren participar también en este parlamento así que tuvimos mucha, mucha concurrencia de chicos que han querido participar y bueno, solamente tenían que entrar 5 de ese cupo perfecto, y algunos de los temas a tratar ya estuvieron hablando anoche y adelantándose algunos temas importantes sobre accidentes viales sobre violencia, sobre drogas estas problemáticas que van a ser muy interesantes a tratarse en los próximos días sí, poco, hay muchos de los temas que por ahí abogan la juventud que a veces uno como adulto tiene otro punto de vista y es muy importante estar de alguna forma cerca de los jóvenes hablar con ellos por eso el parlamento un poco la función que ellos son el nexo hoy entre el municipio y la juventud entonces muchas de las preocupaciones que ellos tienen o cosas que vean para mejorar lo que es el tema de la ciudad cosas que surgen ellos lo van a trabajar en comisión se puede decir en los 11 parlamentarios van a trabajar distintas temáticas nosotros obviamente como municipio no le queremos imponer que traten ciertos temas que ellos vean lo que la necesidad o lo que ellos quieran tratar y bueno, nosotros como concejales vamos a acompañar en todas esas reuniones para asesorarlos un poco guiarlos un poco pero siempre libre que ellos trabajen sobre la temática que estén interesados entonces con Se